Hola gente, pero que tal, como han estado? Si yo se, estoy recien levantado De hecho hace no mas de dos horas Me he levantado y hace días Que no tenia un dia de descanso Mas o menos dos semanas Que he trabajado todos los dias Y hoy Desconecte el telefono para que no me llamaran Del trabajo, de pronto si me van a llamar Pero no voy a escuchar y Eso me va a tranquilizar a mi mucho mas Yo me siento mas tranquilo cuando Nadie me esta llamando Y ustedes han dado cuenta que en los videos Cuando la gente me llama, pues yo me molesto Nunca me van a ver Siendo feliz, a menos de que sea una persona Que verdaderamente me interese Pero me interese ya mas Alla de lo normal, pero bueno igual Hace unos dias yo he visto Comentarios, de hecho he visto Varios donde la gente me reclama Que porque subo videos antiguos Videos que no se grabaron Si no hace 5 dias o un poquitin mas Y yo digo joder, osea Si les haces un video antiguo la verdad chicos Si quieren ver videos nuevos chicos Les recomiendo un canal Que es el canal de Dani Rep El no es youtuber de Operation 7 Pero si te sube videos diarios Y son 6 videos diarios Y lo mas seguro es que esos videos No lleven mas de 3 horas de ser grabados Cuando ya estan siendo publicados Ahi ya tu vas a calmar ese Placer de ver esos videos Recientes Porque es que yo hay veces subo videos Que los he grabado Hace 5 dias, una semana Y es porque Yo los sábados y domingos No puedo ingresar a Operation 7 Entonces como que aprovecho Y entre semana Osea de lunes a viernes Pues agarro y esos dias grabo Y tengo videos para lo que son la semana De esta forma siempre tendré mi canal Con contenido nuevo Y si no se pudo grabar Pues no se pudo publicar nada Pero ya ustedes van a entender No es porque verdaderamente Yo no quiera Sino porque yo hay veces no puedo Porque osea El tiempo que yo entro A Operation 7 Es para grabar Básicamente es eso Porque es que como les digo Como yo subo cualquier mierda a Youtube Que me guste a mi Entonces como que yo no batallo mucho Yo no lucho mucho A la hora de encontrar un video Para publicar Se han dado cuenta que yo subo cualquier porqueria Pero no es que suba cualquier porqueria Y la deje así No sino que comento Comento cosas Y de pronto eso puede ser un poco más interesante Que subir un video Donde me matan 20 Y yo mato una Sin yo hablar nada Se imaginan un video así Con solamente música Y sin ser comentado Yo creo que lo que es comentar Y más que todo con cámara Es como un poco más interesante No porque Yo me crea guapo Ni mucho menos porque no lo soy Mira acá un pollo Con balitas de as Uy parceros Un polentero Yo quiero ser como el Joder Si yo se chicos Ustedes también quieren ser como el Lástima que ese 5 Nos quitó esas balitas manca Joder Y nosotros Queríamos tenerla Pero sin embargo No ha pasado nada No pasa nada Todavía el hack VIP Siga a la venta Entonces Tiene lo mismo Tiene el asado incluido Y demás Entonces Pues yo nomás grabo Entro y juego Y joder Y ya me divierto No pasa nada Al fin y al cabo Me divierto también A ver que tal Los va Mi score es 1 o 2 Como cosa rara Me matan dos veces Dios Y pues Es normal que eso pase O sea es normal que eso pase Y no se preocupen Si es su primer video Bueno si el primer video Que ustedes ven de mi Les quiero decir que en mi canal Van a ver scores Totalmente malos Más negativos que este Uff Totalmente negativos Pero los publico Y eso yo lo comento En varios videos Que yo subo videitos Donde no mato Verdaderamente casi nada O sea Mato muy muy poco Pero son videos Que ustedes lo van a poder Encontrar en mi canal A ver Donde hay más gente Allá hay más Allá hay más Ni idea De dónde estará el otro No tenía ni la menor idea Ah no Es que ya estaba muerto Joder O sea solamente Había que desactivar la bomba Sorry chicos Yo no miro muchas veces eso Yo no me desmato Si puedo ¿no? Si no puedo Ni modo Pues hago intentos ¿no? Pero Ni me doy cuenta Si quedan O no quedan Gente ahí Mantengo mirando más El minimapa Es muy común Esos chicos Yo sé que ustedes Me lo corrigen Pero des en cuenta Que hay veces El minimapa Me ayuda A sacar scores Relativamente Consideradamente Pero hay veces ¿no? Hay veces Que saco scores Muy malos Y es más Y es más Y es más Y es más Como recarga rápida Es recarga rápida Es recarga rápida Y mira rápida En un solo item Entonces ¿Es eso nomás? A ver A ver Sí Yo pensaba levantarme Y luego Le cacha No jodas Está repro Está repro Es bueno Es un pro entero No joda Es un pro entero Definitivamente Estuve repro Esta jugada la vi en cámara lenta Hasta se la guió Lópeziete De ver esta jugada tan pro, no joda Ah, ok, ok Ya la sala la tiene demente S2 Un saludo para él, chicos, yo sé que ustedes tienen que yo Manda saludos al principio del video Pero es que son varios, o sea, son varios Ya hace poquito llegué a los 50 suscriptores, joder, voy a hacer un especial 50 suscriptores, por fin Después de 2 años en YouTube O 3 años, relativamente son más tiempo O verdaderamente más tiempo, hace 5 años Subí mi primer video, o un poquito más De 5 años, que fue en el Operation Seben Americano Pero nunca con la Inspiración de ser un YouTuber No te hace YouTuber subir un video A esa plataforma, no Te hace YouTuber ser activo Estar, ojalá en contacto Con tu audiencia y demás Pero, o sea, como YouTuber que soy Yo creo que llevo un poquito más de 2 años O 2 años más o menos Y pues No sé qué iba a decir, joder Yo no sé qué iba a decir, joder Ay, yo no sé, perdí el hilo, joder Yo hay veces como que hablo y me entretengo Pero, entretengo Pero no, no, no sé qué iba a decir, joder Ay, Dios mío Como yo voy perdiendo el hilo de las cosas, joder Y hay veces como que yo me acuerdo Luego que veo el video Porque yo cada video mío que yo Grabo Antes de publicarlo yo lo veo Para ver qué pendejada habré dicho Y así corregirla Por ejemplo, cuando subo videos Donde digo, ay, lo pude matar De mapa a mapa No, es de base a base Y ahí lo corrijo Porque, porque es que yo mantengo Diciendo muchas incoherencias O incoherentas Bueno, no sé cómo se dice Y la suelo corregir cuando yo puedo, joder Entonces Por eso yo veo mis propios videos Para Saber qué mierda estoy subiendo A mi canal de YouTube Y créanme que ahorita mismo No me acuerdo por qué iba a decir eso De 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 YouTuber y todo eso, joder No sé No sé a qué iba con eso Me siento extraño Porque estoy teniendo ahorita un score Muy bueno Para mí es un score ya O sea, ya con ese score Hice el score del día, gente Pero de pronto ustedes Ese score se lo hacen ya en una ronda O sea, nacen y ya matan, joder Pero yo Tengo que luchar demasiado Para tener un score 10-4 Les debo confesar Que yo anteriormente Cuando me llamaba Pro Daniel Y BNM7-9 Yo tenía De pronto una habilidad de juego Superior a esta Totalmente Porque es que ahorita no juego nada Pero yo antes jugaba mucho mejor De pronto ustedes van a ver videos Que no son ni comentados Solamente son con música de fondo Donde sí sacaba Combos kill Altos Y era porque pues Era muy común que yo hiciera eso Era muy muy común Entonces yo para qué los comentaba Si la partida por sí sola hablaba Hoy en día me toca comentarla No solamente a mí Sino también al mouse Y el teclado que están así Haciendo ese sonidito Para que ustedes se despierten Y se aburran De momentos Pero bueno, no más No sé cómo ubicar mi teclado No sé en qué lado ponerlo Porque es que siempre se escucha mi teclado Y no sé cómo evitar eso Pero Daniel Pues no le hagas tan duro Pero es que Joderos Es que no sé No sé No sé Porque es que tampoco le puedo poner Un amortiguador a eso O un plástico No sé Hace tiempo yo he jugado Operation Seven Con la ruedita del mouse Me refiero a la que iba abajo La bolita esa Que es como un testículo Esa misma que es pesadita Esa jugaba Con Lo que era Pues siete Joder Yo jugaba Con ese mago Si era muy chistoso No era nada preciso Hay veces con el sniper No era tan preciso Que digamos Era chistoso Joder Será que viene uno por acá Tiramos el launcher Hay veces uno tiene que salir de dudas Joder Y por eso uno tiene que tirar launcher Porque hay veces uno tiene suerte Joder Tirando launcher en lugares donde uno pensaba Que no había gente Y por eso hay veces uno tiene que Aunque sea Gastar uno que otro launcher Tirándole la suerte ¿No? Porque Verdaderamente uno piensa que hay gente por allá Sino porque Probablemente Tú sientas Ese Latido en tu corazón Que te diga Dispara Joder Dispara Que puede Haber alguien por allá 73 Parcerito Si sales por allá Te mueres Uff Oye Buena esa Me has bajado Hasta 21 Es decir que me quitaste 79 Y yo con la inyección de 100 El mediquí de 100 El mediquí perfecto Pues Estoy como nuevo ¿No? Estoy como para volver a salir Y matar como si nadie me hubiera bajado nada Por ahí hablando de bajar Viene alguien No me pregunten como sea Porque pues tengo minimapas Joder Eso no se pregunta Eso se sabe Mucha gente dice Pero Daniel ¿Cómo sabías que venía por ahí? Y mantengo casi todo el rato con la pantalla Con el minimapa Joder Y no van a ser ustedes que lo sé por eso Joder O sea Tampoco chicos Tampoco Porque Una de las razones por las que yo grabo Con cámara Y es como que la razón mayor Que me impulsa a grabar con cámara Es para evitar malos entendidos Y ustedes saben a qué me refiero yo gente Pero Como ustedes saben que yo no soy de esas ratitas Que usan hack Aunque Una y mil veces se me acusa de hack Pero nunca Nunca La verdad nunca Me han Me han hecho una prueba Concreta Una prueba Real Entonces pues Son más Son solamente acusaciones Y pues yo trato de grabar con cámara activada Para que si yo hago una kill Ahí Que la hice Tirando el launcher Sin saber dónde estaba Pues que ustedes me vean a mí Y sepan que yo la hice Pues sin Sin Saber que estaba ahí Solamente por tirar ese bendito launcher Y ya Entonces No más eso O sea me ven ustedes ahí Porque Porque es que no sé cómo explicarles Pero si ustedes ven Como yo estoy jugando P7 O sea me ven por cámara Se van a dar cuenta Que muchas kills que yo hago Son de suerte Y ustedes ya sabrán por qué Si quieren decir a la gente Por qué yo la hago Los gameplays con cámara Pues La gente va a leer los comentarios O va a escribir Por qué Porque mucha gente sabe Yo por qué hago videos con cámara Y a mí no me gusta Que me vean por cámara De hecho yo Yo no sé Bueno no me gusta Pero tampoco me molesta Pero no sé Prefiero hacer videos sin cámara Porque es que Hay veces amanezco más Más Vuelto mierda que hoy O sea hoy estoy así levantado Gente pro Y por eso me ven así Y quisiera hacer videos Sin tener la necesidad De hacer 2.0 Con cámara activada Porque a veces suelo grabar Sin camisa Y ya se me hace una falta de respeto Ok no Pero Me siento más cómodo Yo sin cámara O sea hay veces Como cuando estoy sin cámara Como que ya Yo me estoy moviendo a la silla Y como que estoy Ya dentro del juego Casi como que emocionado Pero aquí no lo puedo hacer Porque Aparte tengo también Que estarles hablando Y estar hablando Y moviéndome Y ustedes ya se van a marear Voy a parecer como el youtuber ese El mexivergas El youtuber mexicano Que mantiene moviéndose así Joder Y yo he visto videos de él He visto videos de él Y como que ya me marea Tanto así que se mueve Y yo joder Pero bueno no pasa nada Gente pro Miren 7 a 1 perdimos De hoy en día Hoy en día Las partidas son así O que joder Chao chicos Las partidas son así Gracias.